¡Nosín, primero, Santana! ¡Vamos a los seis, hoy es! ¡Dolsa, dulce, Diego! Ese estado de gracia y esa calidad y ese talento que todo lo que toca lo está haciendo bien. Hemos visto a los árbitros, Pablo Delgado Sastre, valenciano, 32 años, cuarta temporada, Carlos Rabalanzay, de paterna, 43 años, décimo, sexta temporada. Y este es el quinteto de Andréu Plaza, con Didac, Aicardo, Sergio Lozano, Diego y Ferrao. Sale con todo, Andréu, ¿eh? Sí, pero no entienden, fíjate que ni Lozano ni Ferrao suelen estar en ese quinteto inicial. Nos ha acostumbrado mucho a ver, sobre todo al de Chapecó, al pívot, entrando en la segunda rotación. Y Sergio Lozano solo ha estado una vez de titular, ¿eh? Por parte de Jaén... El previsible, el de siempre. Pues Espíndola, Mauricio, Rafa López, Alan Brandi y Michel. Los que más salen, yo creo que hay pocos entrenadores que tengan tan claro su cinco inicial, como Dani Rodríguez. Si están todos de forma, este es el quinteto. Es verdad que con la portería y con Iker han rotado, pero el portero que más ha jugado ha sido Espíndola. Y los demás, los habituales. Juega ya Sergio Lozano, ahí alón hacia adentro, Ferrao, pero no lo vio claro el brasileño. Juega Diego. El martes, en ese partido que Brasil ganó a España, se marcaban mutuamente, ¿no? Y tuvieron un vuelo precioso en el Wisin y hoy ahí son compañeros, ¿no? Y fíjate, ya hemos visto la primera jugada, Ramón, de la sociedad, Diego Ferrao. Grandes, grandísimos partidos los que se han podido ver los días 3 y 5 de febrero en Cáceres y en el Wisin Center, en el Palacio de los Deportes de Madrid, entre España y Brasil. Qué dos grandes equipazos y desde luego tremendo lo de Brasil, un equipo conjuntado para la ocasión. No habían entrenado juntos y vaya equipazo. Entre otros con Ferrao, con Diego. Claro, como nos decía Andreu Plaza, es que el Barça ha tenido a 8 hombres, 4 por cada bando, en ese doble desafío entre España y Brasil. Yo he visto a un Brasil enorme, creciendo con muchísimo talento. La figura de Pito ha destacado enormemente. Brasil, como bien dices, Marquinhos Xavier no ha podido trabajar mucho tiempo con ellos. He tenido jugadores que estaban de vacaciones en Brasil y aún así he visto a un Brasil bastante superior a España, pero me ha gustado muchísimo a España. Sí, España también ha dado muy buena sensación. Muy buena sensación. En el segundo partido, teniendo a Brasil acorralado con Guita, su portero, como máxima figura. Ahora, curioso que Marquinhos Xavier, en su cuarteto inicial, cuando estaba Leo Santana, antes de lesionarse, sacaba a los cuatro jugadores del Barça. Sí. Y se va a sacar a Diego, a Artur, a Leo y a Ferrao. Algo que no es muy habitual, sin embargo, en el Barça, verle que jueguen los cuatro en la rotación. De los partidos que le hemos visto este año al Barça, y han sido unos cuantos ya, yo creo que nunca han coincidido los cuatro brasileños. No lo recuerdo. ¿Son cuatro? Sí, los cuatro yo creo que no. Ahí va Diego, atención, balón hacia Sergio Lozano. Se anticipó Espíndola para que no pudiera controlar el jugador de Alcalá de Henares. Un hombre también con un mérito tremendo, que se sobrepone a muchas dificultades y a todas las vicisitudes, como la que ha tenido también hace recientemente con el fallecimiento de su padre. Pero ahí está Sergio, capitán del FC Barcelona Lassa, uno de nuestros mejores exponentes. Tiro de Ferrao, ha tenido que meter la mano Espíndola. Y si hablamos de un Barça brasileñizado, el Jair es todo lo contrario, un equipo muy italiano, aunque se han jugado los brasileños. Y tiene hasta cinco jugadores ahora mismo que han participado en el Scudetto. Ahí la estaba esperando Mauricio, quería dejársela a Michel, ha caído y de falta Mauricio, de que le tocó Lozano. El hecho es que acabó en el suelo el jugador brasileño. Decía Mauricio a Lozano y decía, no te he tocado, no te he tocado, has tropezado solo. La verdad es que Mauricio es un jugador tácticamente inteligente y luego en la parte de la gestión, del diálogo, de la intensidad con los árbitros, casi es clara. Ahora sí falta clara de Ferrao, la primera del partido. Tú fíjate un dato, Ramón, que Mauricio que llega en la temporada 2016 ya es el capitán del equipo. Es decir, que es el capitán y no porque sea el más antiguo, que hay jugadores más antiguos, sin duda, ¿no? Incluso a Jordi, hablábamos de Jordi Campó, es decir, de Dani Martín, pero es un hombre que tiene mucho carácter, intimidad, al rival, al árbitro. Es decir, un hombre de una tremenda personalidad, dentro y fuera de la pista. Ahí va el amago de Rafa López, el lanzamiento de Mauricio, lo sacó Sergio Lozano, ahora saca de esquina. O sea que Mauricio además es un hombre que ya en el pozo ya ganó tres ligas, ¿eh? Copas, muchos años, cinco años que estuvo en el conjunto murciano con dudas. ¡Mitchell! Ahí va el de Menjiba. De Miergo ahí de Mitchell. Ahora sí, hubo falta de Sergio Lozano. Lo desplazó con el brazo al número 21, deja en paraíso interior, Miguel Moya Ollo. Mucha diferencia física, lo vamos a ver aquí en la repetición. Ahí con el brazo derecho. Sí, me parece muy clara la falta, segunda. Del Barça, en dos minutos, ¿eh? Vamos a ver, porque para dos grandes equipos tenemos también a los árbitros que fueron designados como mejor dúo de la campaña pasada. Pablo Delgado Sastra y Carlos Rabaranza. Es un partido muy interesante. Ya los hemos visto con el Barça ante el Pozo y ante Movistar Inter. Sí, somos árbitros, son muy buenos un partido como el de hoy, se juegan muchísimo y sobre todo que es un partido muy físico. Tienes que manejarlo, tienes que poner gente con experiencia y si están los mejores equipos en la pista, tienen que estar los mejores árbitros. Diego, presión. Qué salida, qué salida de balón. De Jaén y qué salida la de Diego y qué salida la del Barça que ha interrumpido Mauricio porque la jugada era peligrosísima. Sí, pero bien jugando a un toque, moviendo, abriendo la pista con el movimiento de Ferrao cayendo en banda. Muy rápido el partido hasta ahora. Ahí la toca Ferrao hacia Sergio Lozano en corto. Se interpuso Espíndola entre el balón y Ferrao como también lo había hecho Diego que le había estorbado un poquito a su compatriota. Ahora ha recuperado la pelota, el número 7 del Barça. Se la quiso dejar a Icardo, ahí se lanza a Michel y ahí saque de banda. Sí, no hay falta, Michel se tira antes a recibir el impacto del disparo de Elgaditano. Mauricio recupera la pelota, aunque se lo ha puesto complicado Sergio Lozano y al final el rebote ha favorecido a la azulgrana. A Icardo tocando ahora para Diego Enrique Zufo. Otro lujo ahí que se marca con la pisadita de Diego hacia Icardo. Ahora la combinación con Sergio Lozano. Se va fuera de banda. Sí, la verdad es que en lo que es la elaboración, Jaén está buscando muy rápido ante el ataque. Ha tenido pocos minutos de posesión. Claramente era Vinyoba, yo creo que va a forzar balones al jugador madrileño. Ha salido también Carlitos y Vinyoba junto a Campoy y a Rafa López. Vinyoba, yo creo que ahora va a cambiar. Supongo que la marca de Vinyoba no la va a hacer Sergio Lozano. Aquí veamos a Marcenio, el nuevo fichaje. Lo ha cerrado, cerrado hacia Diego. Ahora ha caído a la banda izquierda. Sergio Lozano que la pierde ante Campoy. Dos para uno, aunque ya ha llegado el repliegue de Artur. El tiro de Jordi Campoy lo saca a Dida. Muy bien, Campoy, porque fíjate que estaban haciendo, estaban tapando a sus compañeros, le estaban evitando. Mira, ahí lo vemos en la repetición, como es Diego el que le obliga a disparar. Va cerrando el ángulo de pase para obligarle a forzar un disparo que es más sencillo para Dida dentro de esa dificultad. Más sencillo el disparo limpio que el meter el balón al segundo palo donde ya tienes que hacer ese movimiento. Y ahora en largo hacía Ferrao, pero llegó al rescate, Carlitos. Fíjate lo poco que le dura la pelota a Jaén. Como enseguida busca el ataque rápido, ahora con Vinyoba y aprovechando la velocidad de Campoy. Solo se mantiene Rafa López, solo ha partido y ahora Rafa López ha cambiado su posición para jugar más en el cierre. Faltó poquito, ahora ahí tuvo que intervenir el guardameta de Jaén para ahí su interior, con Diego. Sigue apretando y gol, Rafa López. ¡Gol de Hartford! Decíamos que sigue apretando el marcha, justo cuando ha llegado el gol real del tercero del brasileño como jugador azulgrana étnica. ¡Qué golazo! Primero el pase de Diego. Vamos a ver aquí, fíjate, ese pase de Diego entre toda la gente y luego no es fácil. Aquí lo vamos a ver perfectamente, el balón va muy fuerte, él está de espaldas, tiene que poner el cuerpo y el tobillo de tal manera que el balón vaya para adentro y arriba. Golazo, golazo. Y en ese momento estaban los cuatro brasileños en pista. A punto, a punto de cumplirse el minuto cinco de juego, llega el primer tanto del FC Barcelona-Lasa. Como te decía el Marcenio... Y apretando ahora, apretando ahora, presionando el Barça. Decía Marcenio ya para cubrir a Vignova. Marcenio es un especialista del 88, como lo explicaban antes, juega con el 88 porque el 8 que era su número estaba ocupado. Ha cogido 2-8, los futbolistas son muy supersticiosos con ese tipo de cosas y muy maniáticos. Pero vamos a ver que es uno de los mejores jugadores brasileños ahora mismo y que dicen con el URA, por lo que ha ganado dos ligas en Rusia. Que le va a dar mucha solideza al equipo de Anderoplaza. Muy buen fichaje, insisto. Bueno, como casi todos los que han venido del mercado de invierno. Este es el tercer partido que juega Marcenio con el Barça. Llega desde el URA, donde se ha ido una de las joyas del Fútbol Sala Nacional, el almeriense de Gador, Juan Emilio. Otro hombre de la cantera del Barça, es verdad que me ha gustado mucho Juan Emilio. Vaya partidazo que hizo, vaya partidazos con la selección. Ya hace que era su debut, ¿no? Una semana con todo el nervio de su fichaje del debut de la selección española. Y creo que ha estado a una altura enorme como si llevara todo el día. Sí, porque hay que saber gestionar eso, Cancho. Tienes 21 años, te vas a hacer con un contrato suculento, debutas en la selección. Contra Brasil, además. Contra Brasil, que no es cualquier cosa. Y ahí se demuestra la personalidad. Hay que gestionar muchas emociones ahí. Artur, otro hombre de los que estuvieron, como Adolfo, en esos partidos internacionales, en ese desafío internacional. Es verdad que ahí Leo Santana se lesiona en ese primer partido. Sí, me comentaba Andreu Plaza que fue una pequeña elongación y que, bueno, con esos dos días que ha tenido de reposo, luego no participó el martes, lo que le dio acceso a Daniel Siraisi. Y con esos días de reposo, pues, está en condiciones de jugar. Artur, jugando ahí, el hombre que ha metido el gol del Barça para Adidas. Mosca, largo Adolfo, tiene que anticiparse. Espíndola. Decía con la llegada de Marcelio, siempre se ha dicho que la Liga Nacional es la mejor Liga del mundo. Es por este tipo de llegada de jugadores. No creo que el mercado de invierno ha sido extraordinario. Fíjate lo que ha fichado en Movistar, con Marcelo, con Marlon, Felipe Valerio en el pozo. O sea, muchos jugadores de Barbosa, muchos internacionales por Brasil, ¿no? Franklin, que vuelve también a la Liga. Es decir, yo creo que hemos dado otro pasito más a consolidarnos como esa Liga referencia en el mundo. A mí en todo esto solo hay una cosa que me preocupa, Cancho. Más allá de Ricardinho y de los brasileños hay vida. Fuera de nuestras fronteras. Bueno, yo creo que eso también hay que trabajarlo, ¿no? Creo que ese talento y ese modelo de juego tan talentoso como hemos visto en estos partidos de Brasil, hay que trabajarlo desde la base, ¿no? Si tú al jugador le quitas esa opción también de creatividad y buscas muchas veces demasiados soldados que no fallen, pues luego el riesgo es cuando se hacen mayores, son unos grandes soldados, pero a lo mejor tienen carencias en otro tipo, ¿no? Entonces yo creo que Brasil ha cambiado su modelo. Está apostando Marquinhos Abier por ese tipo de jugador. Vamos a ver, a Pito, a Ferrao, a Diego, jugadores de Marcel. Entonces eso al final te da un plus en partidos tan igualados que yo creo que España ahora mismo es donde tiene definida. Porque tácticamente España está igual o por encima de sus rivales en selecciones. Sí, sí, pero repregunto. España, muy bien. Riccardiño, fantástico. Los brasileños, enormes. Y además... ¿Además qué? ¿Qué pasa en el resto del mundo? No, no hay vida. Yo vi el otro día el partido... En el resto del mundo no hay vida. Muy poquito, hay vida, pero están aletargados. Porque había a Hungría, fíjate, el partido Hungría contra España. Los dos partidos no sirven nada más que para sumar internacionalidades, para conjuntar un poco al equipo español, pero en cuanto a nivel de competitividad, muy, 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 muy escaso. Son futbolsalas que no progresan. Solo ahora mismo está Rusia, está España, está Brasil y Portugal. Lo demás está muy, muy, muy lejos. Bueno, y Argentina, evidentemente, que son los campeones. No nos podemos olvidar porque como no vienen a jugar, pero son cinco y luego ya hay un abismo con respecto al resto de selecciones. Es verdad que lo que pasa es que Argentina es otra cosa. Yo creo que es una generación. Es una generación y además ahí hay trabajo, 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 trabajo. Trabajo, trabajo, mucho trabajo. Bueno, Alan Brandi, precisamente hablamos de uno de los campeones del mundo. Con Jason moviendo hacia Carlitos. Vamos a ver el goleador del equipo jienense, el gaditano. ¿Qué tal? Tiene hoy la puntería. De momento, Ferrao apenas una tentativa. Ahora entre gaditanos anda el juego. Se la quedó Joselito. Y hay falta. Ahí falta la primera del Jaén, paraíso interior. Vamos a ver porque aquí la estrategia es clave. Mira, vende a Lozano, va a meter a Sergio Lozano fundamental. Y ha salido Ferrao también. Ferrao también. Dos diestros, luego Joselito, Zurdo y Marcenio ahí. Yo creo que Marcenio lo que va a hacer es bloquear, ¿no? Para que sea Sergio Lozano el que le pueda pegar, ¿no? Yo creo que Joselito no le va a pegar porque al haber dos y Espíndola ahí es difícil. En corto hacia Ferrao mete la mano Carlos Eduardo Espíndola para hacer una intervención de muchísimo mérito. Hablábamos precisamente de Ferrao. Bueno, ahí está. Primera llegada de auténtico peligro del máximo goleador, del comáximo goleador, junto con Rafa Usín. Aunque el madrileño tiene un partido completo más. Sí, perfecto. Qué buena es esa falta. Qué simple es. Dos diestros, un turdo sacando. Primera opción o segunda opción, la de Sergio Lozano. Muchas veces la simplicidad es más efectiva que jugadas tan rebuscadas con tantos movimientos y con tantos toques. Y a todo esto ha salido Ramón. Atención al brasileño, que también suele ser un buen revulsivo para el juego ofensivo de su equipo. Y ha cometido, Adolfo, la tercera falta del Barça. Y llevamos apenas siete minutos y medio de partido. Recordemos que en la primera vuelta ya Ramón y Sergio Lozano tuvieron, acuérdate, un vuelo muy intenso. Se buscaban mutuamente. Tuvieron ahí algunas fricciones. Vamos a ver, porque Ramón es igual que Mauricio. Un jugador que eleva muchísimo la intensidad del juego. Eleva muchísimo las pulsaciones propias y las del rival. Me parece un gran fichaje el que ha hecho Jaén. Ahí lo tenemos, precisamente, interceptando ese intento de pase de Sergio Lozano hacia Adolfo. Ramón, hablábamos, pero Ramón ganó dos escudetos en Italia, con Laspi, con la Luparense. Ocho años ha estado en el Torino, dos en la Luparense, dos en el Asti. Sí, realmente es un hombre, como bien decías tú, un hombre que ha hecho su carrera en Italia, en este Jaén italianizado. Ahí está, precisamente, Ramón con Mauricio. Ahí llega el de paso fundo, pero apareció Sergio Lozano, para evitar que el lanzamiento del brasileño llegara hasta las inmediaciones de Didac. Ha estado lento Jaén ahí, fíjate que le obliga ese pase a Mauricio a hacer el control, parar la carrera que llevaba. Y ahí aprovecha ya para llegar la defensa. Muy bueno el repliegue del Barça, de todas maneras, pero yo creo que ha estado un pelín lento Jaén en esta jugada. Y ellos le dio posibilidades de llegar a Sergio Lozano. Ha tocado el balón en la estructura superior. Por lo tanto, habrá saque de banda desde la zona en la que se ha producido a favor del Jaén. Ha salido de nuevo Rafa López. Está ahora Dani Rodríguez con Rafa, Mauricio, Ramón y Alan Brandi. Hacia Ramón llega, precisamente, la pelota que se la devuelve a Mauricio, el hombre que ha tenido ese último lanzamiento en sus pies. Tratando de elaborar el juego. Jaén para eso interior ante la presión del Barça. Ya no pudo completar la pared Rafa López con Alan Brandi. Siguen ahí con la posesión los de amarillo. Se giró el argentino y vean cómo se lanzaron Rafa López y Mauricio sobre Didac. Bueno, parece que desde el gol Jaén ha reaccionado. Ya por lo menos ha equilibrado lo que es las ocasiones, la posesión del balón. Es decir, ahora está llegando con más facilidad que el propio Barça. También es verdad que el Barça da ese pasito atrás voluntariamente para que sea el rival el que empiece a arriesgar y tener más espacios a la espalda. Sergio Lozano sube ahí el búfalo hacia Ferrao. Va buscando hueco pero se llevó un golpe en la boca por parte de Ramón en la segunda falta de Jaén. Aquí lo hemos repetido como iba intentando. Sí, sí, sí. Se lleva ahí un bofetón. Sí, el movimiento de falta clarísima. Es un movimiento de defensa y de velocidad. No sabe por qué. Aquí sí le puede pegar. Otra vez, vemos jugada similar. Ahora Lozano ocupa la posición de Ferrao y Diego la que ocupaba Lozano anteriormente. Y un turbo al sacar. Sergio Lozano al tiro. Tocó ahí en Ramón y en Carlos Espíndola los dos al suelo. Qué potencia llevaba el disparo de Sergio. Sí, le ha pegado ahí. Fíjate qué bueno el movimiento de Aicardo. De arrastre sale por detrás. Imposibilita ese hueco. Ahí buscaba el movimiento de la barrera, ese desplazamiento para encontrar ese hueco de un diestro. Por eso Sergio Lozano viene para coger el ángulo por la derecha para que sea el que golpee. Vamos a ver si se recupera ahí Ramón. Vamos a ver la jugada estrategia porque aquí el Barça sí. Ahí se precipitó un poco Diego a la hora de poner el balón en acción. Ahí se lo estaban diciendo sus compañeros. Ferrao, el tiro a la media vuelta, emparejado con Dani Martín. Y ahí aprovechó esa situación Ferrao para lanzar un nuevo aviso a la portería contraria. Qué increíble de Ferrao. Qué recital le vimos el otro día igual. Fíjate ahora cómo hace la mano. Parece que va a girar hacia el lado contrario. Aún así está con molestia Ferrao en la cara del golpe anterior. La vez que termina la jugada se lleva la mano. Se la sacó limpiamente Ferrao a Rafa López aunque voló a Mitchell. Voló el de Mengíbar y se ha hecho daño a golpearse con la valla. Qué parada acaba de hacer ahora mismo Espíritu. Qué paradón. Ahora el Barça con la entrada otra vez de Ferrao y con su socio Diego. Vuelve a dominar y a generar ocasiones. Aicardo el tiro vuelve a sacarlo. Carlos Espíndola. Que está teniendo en estos minutos trabajo extra. Con Mauricio. Paralela hacia Dani Martín. No puede controlar el Salmantino. Se la queda Sergio Lozano. Hacia Didac. Ahora combinando con Aicardo. Ahí va el gaditano hacia Diego por su lado preferido. Cerró el paso Dani Martín. En primera línea de presión. Acazó Mauricio hacia Rafa López. Está rodeado de contrarios el cordobés. Acaba sacándola limpiamente Sergio Lozano. Vuelve a jugar el Barça. Hemos pasado ya el Ecuador esta primera mitad. Sigue con la ventaja del gol de Artur. Atención ahora ahí a la combinación de Baja. ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! Y otra vez la sociedad goleadora brasileña. ¡Aloco Ferrao! ¡Qué calidad la del de Chapecó! Como ve que viene el píndola. Un portero grande. Un portero que va a tapar desde como no se descompone. Tiene clarísimo en banda. Fuera de su zona natural. Fuera de su zona donde se siente más poderoso. Pero la calidad del de Chapecó. Mira, mira aquí cómo mete el pie debajo para elevarlo. ¡Qué extraordinario gol acabamos de ver! Ahí le mete esa rosquita en elevación. Ferrao vigésimo tanto para el máximo anotador de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Recuerden ahora Ferrao 20, Rafa Usín 19, Carlitos 18. La jugada de Diego. La asistencia del número 7 hacia Ferrao que vuelve a culminar una jugada. Vuelve a recuperar la pelota Sergio Lozano. El lanzamiento del búfano se fue. Pero muy ligeramente desviado. Tenemos otra vez, desde otra perspectiva, el gol de Ferrao. Segundo tanto de Ferrao. Que fue el que marcó en la última jornada el gol número 3.200 del Barça. En sus temporadas en la primera división. Ahora ya 3.202 con estos de hoy. Michel jugando hacia Giason. La prolongación hacia Mauricio. Tocó a Icardo. Vamos a ver ahí porque ahora el Barça otra vez ha vuelto a recuperar el terreno. Lo que es dominar lo que es el espacio para evitar la salida del rival. Peleó ahí Michel con Leo Santana que comete la cuarta falta de su equipo. Mauricio hacia Dani Martín. No quiere que tenga pausa ahí el juego. Se enganchó Dani Martín con Aicardo. Que le pedía a Pablo Delgado Sastre que marcara falta. De momento recuerden con 4 el Barça. Con 2 Jaén. La paralela de Marcenio hacia Ferrao. Y otra vez. Qué peligro para Carlos Goulartefillo. Carlos Wagner, Goulartefillo. Jugando Mauricio con Giason. Ahí los brasileños. Ahora interviene Michel. El de Mengíbar que se va arriba. Que se desembaraza de Marcenio. Pero no ha podido pasársela Mauricio. Aunque está reclamando que le hicieron falta. Pero no lo estiman así los árbitros. Todavía 7'50. Y ojo porque el Barça tiene ya 4 faltas. Otro balón a... Aferrao. Vuelve a elaborar desde atrás el Barça. Ahora no se entendió. Ferrao con Marcenio. Y hay tiempo muerto que ha solicitado Dani Rodríguez. No sabés por qué no puede estar contento. No sabés por qué no puede estar contento. Merece ser olímpico. Bienvenido, Olimpo Spirit. El mundo que este deporte merece ser olímpico. Bienvenido, Olimpo Spirit. Bajamos, bajamos. Y si luego la sacas, ya la sacará. Vale, pero son situaciones de 3, 4 segundos. Ahora, en ataque. Barrido. 4 dobles. Una vez que no progresemos, chavales, venía a apoyar. Pasa externo, venimos a apoyar. Y para el centro de línea. Vale, estamos teniendo miedo. Corte. Ya hemos dicho, corte. Seguimos jugando. Bien, Pío. Han llegado 3 veces. 4. Me da igual. Ahora, el pico de ahí. Ya ha pasado ahora el pico nuestro. Venga, vamos, eh. Sí, es verdad que han tirado 4 veces, como dice Daniel Rodríguez. Pero con mucho peligro, con 2 goles. Y Jaén casi no ha tenido ocasiones, ¿no? Disparos. Sí, es verdad que está preocupado. Quiere que la marca sea por delante. Pero para que la marca sea por delante, tiene que estar el balón apretado en el origen. Y ha hecho mucho hincapié en los repliegues, ¿no? Ha habido 2 repliegues en los que han llegado tarde. La situación de 2 para 1 del Barça ahí es dominante. Y ha intentado evitar eso. Pero yo creo que el mayor problema de Jaén no es en defensa ahora mismo. Es en ataque. Sí, porque se han acercado bastante poco. Han inquietado bastante poco. Adidas, hasta el momento, en estos casi 13 minutos de juego. 12 y medio. Que se llevan disputados en el Palau. Con esa ventaja ya de 2 a 0. Para el Barça, que de este modo se iría hasta los 51 puntos. Y obtendría 4 de ventaja sobre el pozo. Que recordamos, ha empatado y en los últimos instantes en Tudela. Y 8 sobre Movistar Inter. Atención ahí a Artur Leo Santana. ¡Oh, qué parado! ¡Y qué paradón de Carlos Eduardo Espíndola! Tenía la opción de Leo. Tenía la opción de Marcenio. Los dos han llegado con clarísima ventaja. Y vaya parada que se ha sacado ahí el guardameta del Jaén. Y es el que está manteniendo, es el que está manteniendo a su equipo ahora mismo. Porque esas 4 o 5 ocasiones que comentaba su entrenador en el tiempo muerto, si las sigan a materializar por las grandes intervenciones de Espíndola, el parqueador ahora mismo ya sería muy complicado de remontar. Alain Brandi pelea ahí con Bollis. Acaba sacándola. Que en Leo Santana le va hacia Artur. Jugando ahora para Marcenio. Está ahí libre Leo Santana, que combina de nuevo con su compatriota, con Artur Guillerme. La salida de presión, aunque ahora no pudo controlar Leo Santana. Se la quedará Jaén para ahí su interior. No ha sacado tarjeta, estaban ahí pidiéndola. Vamos a ver, porque Jaén es un equipo que físicamente tiene que estar muy metido en el partido. Tiene que estar asfixiando al rival, no solo físicamente, sino a la manera de pensar y de elaborar. Y yo creo que todavía Jaén, a pesar de esos días de descanso que decíamos que era una ventaja para ellos, creo que hemos visto más fresco, más rápido al Barça. De momento no parece que estén acusando los hombres de Andeu Plaza. Algo que destacaba el técnico gerundense antes del partido. El hecho de que hayan tenido unos encuentros tan competidos, tan disputados, ocho de sus hombres. Espíndola, en largo, ahí corre Campoy, pero la interceptó Artur. Otra vez Leo Santana, sube la pelota hacia Marcenio, pero comienzan desde atrás. De nuevo los del Barça. Ahí va el trío brasileño al que acompaña Bollis, el de Doña Mencía. Se le ha quedado, no obstante, Alan Brandi, que combina con Jason. Ahí, complicado el control de Michel y vean cómo tiene que ir reculando el Jaén ante la presión del Barça. Ahí cortó Marcenio. Mueve Alan Brandi con Campoy, que diagonal de Campoy hacia Rafa López, aunque no ha podido llegar por muy poquito el depriego de Córdoba. Hubiera sido una buena ocasión para generar peligro en la meta contraria por parte de los de Dani Rodríguez. Ahora la mueve Marcenio, paralela elevada hacia Adolfo. Ahí se fue la pelota, se perdió por la línea de banda. A poco más de cinco minutos para la conclusión. Con Carlitos, que la va a poner en juego hacia Rafa López. Amagando ahí y recibiendo la diagonal Campoy. Qué bueno el control del jugador de Rubí, que pelea con Marcenio. No hay nada, dicen los árbitros. Se la lleva Adolfo. Trataba de salir a la contra del Barça, pero se encuentra ahí con la recuperación de Jaén. El tiro de Campoy lo sacó Didac. Ha generado ahí peligro en esa contra de la contra. Jaén para ahí su interior. Vemos cómo peleó en primera instancia Campoy con Marcenio. Ahí la salida al contragolpe del Barça que frustró Jaén y acabó generando esa situación de peligro con Campoy. Y la pelota sigue siendo ahora para los visitantes. Sí, pero está dando sensación de peligro, pero no de excesivo peligro. Es decir, de generar ocasiones, pero sin profundidad. Disparos exteriores, sin excesiva dificultad para Didac. Yo creo que esa parte ofensiva, y más teniendo a uno de los máximos goleadores, a este hombre que tiene la pelota ahora mismo, Jaén todavía no ha aparecido en el partido. Pero, si algo caracteriza a los andaluces, Ramón, es que ese espíritu de combativo, ese espíritu de remontada, va inerte a su camiseta. Rafa López, es importante, como nos decía Daniel Rodríguez, no tener ante un equipo como el Barça momentos de bajón, de que se te apague un poquito la luz, porque si no, claro, un equipo con la calidad del Barça, pues puede generarte muchos problemas. Carlitos, el tiro de Carlitos, vuelve a obligar ahí a Didac. Después la potencia de Campoy, pero se fue, fuera. El segundo lanzamiento, qué buena la volea de Juan Carlos Delgado Fernández. Carlitos, ahí la vemos repetida como se la puso Campoy, obligando a Didac. Juega Diego para el Barça, acosado ahí por Alan Brandi. La saca hacia Adolfo, ahora intentándolo por la derecha el Barça. No, de nuevo por la banda izquierda, Don Diego Enrique Zufo. Balón interior que acabó cortando Campoy, buscaba a Adolfo. Progresa el de Rubí, aunque ya tuvo un instante de duda. Se le fue la pelota un poquito larga y ya ni pudo precisar el envío, ni hacia Carlitos por su derecha, ni hacia Rafa López por su izquierda. Adolfo, la cazó a Adolfo y otro paradón de Carlos Eduardo Espíndola. Está Grogui, está Grogui Jaén porque cada llegada del Barça es una oportunidad clara. Es decir, y Espíndola ahora mismo están encomendados a Espíndola, quedan 3'54. Yo creo que Jaén necesita volver a las trincheras, volver a replantearse que el partido no está perdido, evidentemente, pero hay que apretar mucho más en defensa, y apretar mucho más el balón en origen, porque si no va a seguir sufriendo y no es lo habitual. Jaén encaja muy bien los partidos en ese toma y daca, en esa partida de vuelta y ahora mismo es recibir, aguantar, recibir, aguantar. Inmenso el guardameta de Florianópolis, que ahora busca en largo ahí al rincón. Mauricio, el control del brasileño, lo rescata para su equipo. Diego Enrique Zufo que se va arriba, pero el balón ha traspasado la línea de banda. Y viene el Barça gestionando las faltas, porque fíjate que hizo las tres en un periodo muy cortito de tiempo, muy pronto, y a partir de ese momento solo ha hecho una. Carlitos hacia Mauricio. No sabes quién es el equipo rival, está Carlitos, un hombre que tiene un porcentaje altísimo, probablemente yo creo que sea el de más alto rendimiento en cuanto a disparos y goles, por lo cual esa baza, el Barça, la tiene estudiada y no quiere bajo ningún porcento que se piten las cinco faltas. Especialmente podemos decir que es el rey a balón parado. Ha metido muchísimos goles en esa situación. Adolfo hacia Icardo, trata de presionar de nuevo Jaén para irse interior, pero la salida de esa presión que hacen los del Barça suele ser realmente magnífica, aunque ahora lo intentaba Ramón, acaba cortando Mauricio. Pero de nuevo balón sin dueño, que ahora lo tiene en el Jaén para irse interior. Con Ramón bueno por la izquierda, ahí trata de cerrarle el paso y lo consigue en primera instancia Diego, pero van a seguir jugando los visitantes. Está gustando mucho en el Barça ese nivel similar que están teniendo las dos rotaciones y media que está haciendo Andreu. Yo creo que ya esa conjunción del equipo la va consiguiendo a pesar de los fichajes que hay año tras año. Pero vemos un Barça que mantiene... ¡No! ¡Ay, qué mano! Ha pitado un mano, Carlos Rabadán. Yo creo que a Ramón se la pita, ¿no? No sé si a Ramón o a López, vamos a ver la repetición. Vamos a ver... Aquí vamos a tener ocasión de verlo. La verdad es que la tiene pegada ahí al cuerpo, ¿no? Yo creo... La ocasión que la decía... El reglamento dice que tiene que haber voluntariedad, independientemente de... Yo creo que la voluntariedad no la hay porque él se da la vuelta. No la había, pero bueno... Vamos a ver porque ahí... Se está girando y con el brazo pegado. Bueno, ocasión para el Barça. Ahí va Sergio. Se la dejaba, se la quería dejar en corto a Artur. Y va a haber amarilla para Eduardo Espíndola. Sí, se adelanta, se adelanta claramente. Vamos a ver ahí. A mí no me parece que la mano sea... Porque está dado la vuelta. Él no tiene intención de darle. Pero vamos a ver otra vez. Ahora... Tieter Lozano cómo intentó meter el balón. Qué listo, ¿eh? Amagó el disparo todo y un momento intentó buscar la jugada del primer gol. Un poco en la posición de Artur es idéntica a la que tuvo. Pues ahí siguen, ¿eh? Con Artur situado ahí en la línea de fondo. Vamos a ver, Mauricio. Porque en función de la salida de Mauricio puede pegarle a Icardo. Y otra vez le salió, ¿eh? Y eso que lo estaba controlando Mauricio a Artur. Ahí lo vemos repetido. Pero es muy bueno el movimiento de salida de Artur. Fíjate cómo él... Esa es la primera... La acción que genera la tarjeta amarilla de Espíndola. Fíjate qué movimiento, ¿no? Él hace un momento de rodeo. Parece que al atraer... Mira, aquí lo atrae a Artur. Parece que queda el espacio libre para Icardo. Y lo que hace es un buen movimiento. Y la sacó Vinjova. Una pelota que iba hacia adentro, ¿eh? Mauricio jugando ahí con Rafa López. La combinación entre ambos. Interviene también Vinjova. El jugador madrileño de 26 años. Y después de una prolongada ausencia... Volvió ante Aspil Vidal, Rivera Navarra. Antes del parón de selecciones. Después de 11 jornadas. Aquí está Ángel Vinjova. Hacia Ramón Bueno. Encarando ahí a Icardo. Bien situado ahora en defensa al Barça. Aunque trataba de romper con ese pase interior. Vinjova. No llegó Mauricio. Vinjova, a pesar de lo joven que él ya le vimos... ...de 26 años, ya le vimos en Carnicer. Le vimos en Canarias. Un hombre que venía del Atlético de Madrid de fútbol, ¿eh? Sí. Estuvo ahí en las categorías inferiores. Es verdad que se inició en el fútbol 11. Tiene una calidad tremenda, ¿eh? Fíjate, normalmente los jugadores están altos... Bueno, mira, otra vez. La puerta de Ricardo a Diego. Prolongación hacia Ferra. Tuya, mía. Bueno. Aplicando el criterio de antes... Claro, a mí me ha parecido más esta. Aplicando el criterio de antes... Tendría que haber pitado mano. Vamos a ver la repetición. Es lo mismo. Es lo mismo. Y esta de la paqueta está dentro del área. Pero otra vez... Otra vez lo que se quejaba Dani Rodríguez. ¿No? Has visto otra vez un robo de por parte del Barça. Genera superioridad. Tarda el repliegue en llegar. Y otra ocasión para los catalanes. Tiene el tiempo muy, muy favorable al Barça, ¿eh? Ambos equipos con cuatro faltas cuando estamos a punto de entrar en el último minuto. Se ve que medir los partidos, Ramón, por el protagonismo de los porteros. Por la incidencia en el juego. Yo creo que el de Espíndola ha sido infinitamente mayor que el de Didac. Aunque el de Arendt de Mar, el guarrameta de Arendt de Mar también ha resuelto muy bien el escaso trabajo con peligro que le ha llegado. Pero evidentemente han sido muchísimo más numerosas las intervenciones de Carlos Espíndola. Y ahora va a haber la tarjeta amarilla. Ángel Vinyoba que le ha lanzado un codazo a Sergio Lozano. Además delante del árbitro. En la situación clara. Y es la quinta ya. Ahí como le lanza un manotazo más que un codazo. Me había incomodado por el marcaje anterior que le había hecho Sergio. Ángel Vinyoba y le lanzó ese manotazo ya. Fuera de la acción. Fíjate, la quinta. Parecía que era el Barça al que iba a llegar y ahora se ha cargado de faltas los ataluzes. Aicardo en corto. Otra parada. Qué parada. Vaya mano que ha sacado ahí Espíndola. Tremendo. Hoy guardameta deja en paraíso interior. Muy meritoria Ramón esa parada porque estaba un metro escaso. Es decir, los reflejos, la reacción que ha tenido ahí el de Florianópolis es extraordinaria. Qué partido está haciendo. Sergio que se va de Mauricio, que se quiere ir también y que lo consigue de Vinyoba. Y final del tiro del Ferrao. Vuelve a sacarlo el guardameta del Jaén. Yo creo que si Dani Rodríguez tuviera la oportunidad de tocar el botón de parar el partido y de mandar al equipo al descanso, lo haría. De la sirena. Está pasándole por encima el Barça. Y estos minutos. Quiere sacarla Jason. Quiere sacarla también Mauricio. Al final el balón se va. Fuera de banda. Sí, está pidiendo a gritos ahora Jaén paraíso interior. Descanso, sí. Irse al descanso. De momento lo que estaba pidiendo Mauricio era falta que podrían haber cometido sobre él. Ahí va el capitán de Jaén paraíso interior. Otra vez. Otro balón de Diego hacia Ferrao. Sí, Jason no está... Se adelantó el guardameta. Jason está sufriendo mucho con Ferrao, ¿eh? Muchísimo. Salida ahí entre Marcén y Odida que interviene también Diego. Y esto se va. Y otra vez dos para uno. Otra vez. Ferrao que está solo. ¡Uuuh! ¡Qué poquito faltó! Está ahora mismo totalmente descentrado Jaén paraíso interior. Mira, hay un gesto muy significativo cuando los jugadores de Jaén acaban la jugada y miran el marcador. Todos han mirado el marcador a ver cuánto les queda de sufrir en estos segundos. Síntoma de que no están a gusto en la pista. Otra vez lo que ha comentado Dani Rodríguez. Y ha pedido el tiempo muerto expresamente para eso. Nos ganan el dos para uno cuando hay un robo. Estamos tardando mucho en el replique. Creo que... Decía, perdón. Creo que hay buena noticia para Jaén. Es que le quedan 20 minutos y la distancia es mucho más favorable de lo que el juego ha demostrado. No para Mauricio de dar instrucciones también a sus compañeros dentro de la pista para intentar que la colocación sea la adecuada. Porque desde luego en estas últimas acciones... ¡Mamma mía! Bueno, llega el descanso. Evidentemente la mejor noticia para Jaén paraíso interior. Vamos a ver si tiene tiempo ahora Dani Rodríguez de recomponer las cosas. Tiempo tiene. Tiempo tiene. Y la claridad para hacerlo también las tiene. Otra cosa es que luego lo que el entrenador diga te respondan la cabeza y te respondan las piernas de los jugadores. Y aciertes en la elección de los que lo tienen que ejecutar. Pero creo que... Tanto esos tres minutos a partir del primer gol en el que Jaén equilibró un poco el juego. No las ocasiones, pero sí por lo menos se liberó de esa asfixia a la que le estaba sometiendo el Barcelona. Pero la punta de velocidad del Barça, sobre todo las contras que ha hecho y la definición... 29 puntos con 27 Jimby Cartagena. Y con 33 Levante Unión Deportiva. A partido y medio te puede quedar fuera. Y un dato Ramón, casi 4.000 personas, 3.900. Tercera mejor entrada en el Palau en lo que va de temporada. No sé de la gente cómo está respondiendo a su equipo que va líder. Un partido entre dos de los grandes del Fútbol Sala Nacional. Entre dos equipos que se verán las caras en los cuartos de final de la Copa de España. Y que de momento registra esta victoria con los goles de Arthur, que es el que lanzaba ese pelotazo hacia Alan Brandi. Y de Ferrao, que es el que se la deja ahora a Diego Enrique Zufo. Fue el hombre que ha dado las dos asistencias para los goles barcelonistas. Lleva ya Diego Enrique Zufo 10 en lo que tenemos de Liga. Con 8 goles marcados. Y ahora gol... ¡Diéi Cardo! ¡Qué jugador! ¡Qué de dónde! Fíjate la distancia a la que le pega, pero con qué potencia. Esto es lo peor que le podía pasar a Jaén. Es decir, si tú te haces un planteamiento, tú decías, ¿qué le va a decir en el descanso? Tiene 20 minutos por delante, solo son dos goles ese discurso. Pero fíjate, clásica jugada cortito, pero fíjate qué potencia le pega. Aquí lo vamos a ver, pero fíjate. ¿Dónde va el balón pegado al palo? No puede llegar a Espíndola. Sacó el cañón, sacó el cañón a Icardo. Y mete el tercero, como dices tú, ahí a los 40 segundos. Una acción demoledora para el equipo rival. Cuando estás buscando acortar distancias, a ver si en el inicio de la segunda mitad las cosas te ruedan mejor, te encuentras con un tercer tanto en contra. Mauricio que se la deja ahí a Rafa López. Hacia Michel, el de Menjibar, combinando con el de Priega de Córdoba. Interviene también Alhambra Andi, el argentino de las Palmas de Gran Canaria. Pero finalmente se la queda Didac, jugando para Diego Enrique Zufo. Situado, como siempre, arriba la referencia de Ferrao, jugando en 3-1 el Barça. Y ahí va, hacia él el balón. Caído a la banda, Icardo, el hombre que ha metido el último gol de su equipo. Están ahora los tres en la pista. Artur, Ferrao y Icardo. Ha podido ahora, Ferrao, con Michel, que trata de recibir el balón, aunque interceptó. Llegó antes Didac. Didac plana. Vamos a ver en qué cambio. Ahora sí ya tiene que pasar cosas. Jaén tiene que hacer cosas. Ya no le vale porque está claro que dejándose llevar, sin apretar el contador, sin subir esa intensidad, se va con un 3-0 y en muchas ocasiones el Barça. Tiene que hacer algo desde el banquillo. Mira, ahora lo intentaba Michel con ese disparo. Parece que no hemos visto, por ejemplo, a Dani Martín, ¿no? Muy poquito, muy poquito. Un hombre que también nos tiene... Es lo que necesita Jaén. Ocasiones, gol, robo de balón ahí en la primera línea para generar dudas en la defensa. Sí, que es uno de esos hombres, como le pasa a Cecilio en el Levante, ¿no? Que siempre que está en la pista... O a Borja. O a Borja. Siempre parece que puede pasar algo. Sí, sí. Además, parecido físicamente, ¿no? De esa estructura, además, muy rápidos en los desplazamientos laterales, muy rápidos en la apretar el balón en la salida del rival. ¡Oh, bueno, bueno, bueno! ¡Ferrado lo que ha hecho... Increíble, Ferrado. ...a ir tan clara de Mauricio porque se iba ya Ferrado a encarar a Carlos Eduardo Espíndola. Mira la repetición, se va de 3. Se va de 3 en un espacio y empieza y mira, mira, ahí viene a los 3, mira a los 3 amarillos. Ahí está y de los 3... Claro, tiene que engancharlo ahí, Mauricio. Y qué jugador es Ferrado. Qué jugador es Ferrado. Bueno, pues otra ocasión ahí a balón parado para el Barça. Bueno, vamos a ver porque aquí sí que puede poner muchísima tierra de por medio. Vamos a ver Zurdo, Aikardo, vemos a Artur en la banda contraria. Ferrado aquí, a la derecha, vamos a ver. Ferrado. Ah, amagó hacia Aikardo, la lanzó hacia Ferrado. Yo creo que Diego siempre su primera idea es buscar a su socio. Porque ahí le estaba pidiendo a Aikardo que su balón era más claro, no mucho más centrado. Pero creo que... Mira, te ha oído Dani Rodríguez. Ahí está Dani Martín. Vamos a ver si el Salmantino es el catalizador de su equipo una vez más, como lo ha sido tantas veces. A punto de perderla ahí, Mitchell, ante la presión de Aikardo. En largo, buscando. Vaya saque. Vaya saque. Vaya control ahí de Dani Martín. Un saque. Además, potentísimo el de Espíndola. Bueno, no es tan fácil el control de Aikardo. Es verdad que con esa potencia que le pone, evitas que haya un robo en la trayectoria. Pero luego el control que te obliga a hacer... Al final se le fue. Fuera de banda Dani Martín. Así que juega el Barça. Diego encarando a Mauricio. Ahora la combinación con Aikardo. Ahora apretando el balón el Jaén paraíso interior y consiguiendo la posesión con Rafa López. Ahí se viene arriba de nuevo Mitchell. Con Dani Martín entre líneas. Está pidiendo el Salmantino desde el rincón. Aunque le llegó tarde la pelota. Despeje de Aikardo. Que pide perdón ahí al graderío. Porque hay las potencias que llevaba ese DPG. Curioso porque hace unos meses o por ahí se abrió un debate. Porque Ferrao no estaba nominado entre los mejores tíos del mundo. A mí me parecía incomprensible que no estuviera entre ellos. Ya el ganar o no es un tema muy particular. Pero que no esté como candidato. Creo que es un jugador que es determinante. Donde juegue lo vimos el otro día con Brasil. Yo creo que hubo gente que no lo entendió. No se trataba de decir que fuera el mejor. Sino que al menos tendría que estar en la lista. Aquí la gente como entiende lo que quiere. Pero hay cosas que son muy evidentes. Sobre todo la incidencia que tiene el juego. La incidencia que tiene en la defensa del rival. Hay equipos que montan su quinteto inicial en función de si está o no está Ferrao en pista. Eso ya es tener incidencia directa sobre el juego. Didak. Ahí está Ferrao de nuevo. Llega Michel a la ayuda con Giason. El despeje ahora de Sergio Lozano. Ahora parece que Jaén ya está buscando ese cuerpo a cuerpo. Es decir, lo que no has conseguido en un juego mucho más pausado. Hay que hacer algo diferente. Porque haciendo lo que hasta ahora, tres goles en contra. Tocó Michel intentando desviar la trayectoria del balón. Pero le llegó flojo a las manos de Didak. Sin problema para el guardameta. Joselito la deja ahí pisada hacia Sergio Lozano. De nuevo el búfalo. Tiene el apoyo ahí en corto de Joselito. La pared con el gaditano. Han chocado Michel. Se ha hecho daño Michel. Está en el suelo. Sigue arriba Dani Martín. Balón favorable al Barça. Pero habrá que atender a Michel después de ese choque. Sí, pero es golpe. Yo creo que es las costillas. Ha tenido ahí un choque con Sergio Lozano en la zona de las costillas. Lo vamos a ver repetido. Ahí. Yo creo que ahí van los dos a balón. Ahí se hace mucho daño. Porque van los dos en velocidad. Es un choque en las costillas. Creo que incluso se puede quedar sin respiración. Pero mira, con la entrada de Dani Martín hemos vuelto a ver a un Jaén más reconocible. Con mucha más velocidad. Intentando impedir que el rival pueda pensar. Y el enganche del partido por Jaén. Pasa por un gol. No hay más lectura. Es muy sencillo. Mira, eh. Yo creo además que es un golpe noble. Es decir, que yo creo que ahí hay disputa. Una carga legal. En la que ha salido peor parado. Miguel Moya Ollo. Mitchell. Y ya esperando Dani Martín en el rincón para poner la pelota en acción. Ahí se la pone a Carlitos. Acabó cogiendo el propio Dani. Finalmente el tiro de Jason. Se engancharon José Lito y Dani Martín. Dice el gaditano que había tenido falta. Ah, no. Mira, en el esternón se ha llevado el golpe. En principio se echaba mano a las costillas. Adolfo. Adolfo. Ahora la sacó. Carlos Espíndola. José Lito. El largo Didac. No pudo. Azarraí Marcenio. Y ya son. Metió el pie a Adolfo. La pelota será de nuevo para los visitantes. Con casi cinco minutos consumidos en esta segunda mitad en la que ha ampliado su ventaja el Barça. Campoy. Hacia Carlitos. Mision alta del Barça. Tratando de recuperar ahí Marcenio. Acaba por controlar José Lito que la pierde ante su paisano. Carlitos Campoy. Ha recuperado otra vez el número 13 del Barça. Y finalmente... Sergio Lozano con una nueva intervención privilegiada para el guardameta del Jaén. Qué doble intervención otra vez. Qué doble intervención otra vez de Espíndola, ¿eh? Está ahí el robo otra vez. Muy bueno en la mano, José Lito. Ahí cómo intenta fijar. Primera gran parada y ahora mete en la segunda. Ahí desde el suelo. Cómo se levanta antes de ser lozano. Qué pelotazo se lleva ahí a cargo de Adolfo. Pero otra vez salvando el guardameta brasileño de 25 años. Un gol en contra de su equipo. Arcenio. Ahora tratando de nuevo de apretar el balón los de Jaén. Ahí toca José Lito. Ahora sí un poquito más de dificultad por parte del Barça para salir de la presión. Pero tarde o temprano lo acaban consiguiendo los hombres de Andréu Plaza. Elaborando sin prisa con esos tres goles de ventaja. Ahora sí cortó Giason. Dani Martín. Qué bueno su recorte. Quería dejarse la Campoy. Pero ahí apareció Marcenio. Y ahora trataba de prolongar hacia Sergio Lozano. La verdad es que el público está absolutamente volcado con el equipo. Un equipo que por otra parte tampoco está sufriendo en exceso. Ahora lo tiene controlado. Creo que ese gol... Despeje ahí de Carlitos para quitarse los problemas de encima ante una nueva llegada del Barça. No encuentra la salida. Fíjate, no encuentra la posibilidad. Sobre todo de ese robo de balón en la primera línea. De partir el bloque defensivo del Barça. Jaén no lo encuentra. Y no sé si desde el banquillo están planteando alguna otra alternativa. Pero ahora mismo no se ha encontrado cómodo ni en defensa, ni en ataque, ni en la posesión del balón. Giason con Campoy. Dani Martín. Pero vean cómo tiene que ir reculando el Jaén, paraíso interior. Cómo van cerrando ahí los huecos los hombres de Andreu Plaza. Ahí falta la primera de esta segunda mitad del Barça. También con una el Jaén. Pienso que llevamos ya seis minutos y medio. Carlitos. No puede superar a Marcenio. Pero el balón va a seguir siendo para los de amarillo. Ahora Giason intentándolo esta vez por la izquierda. La pared entre Campoy y Dani Martín se va muy arriba. El lanzamiento del número 11 del Jaén. Mueve Marcenio. Mueve Adolfo. Ahora Sergio Lozano trataba de impulsar a Leo Santana. Pero se le fue muy largo el balón al de Alcalá de Henares. Coca Campoy con Giason. Carlitos ahí. Tampoco puede irse en esta ocasión de Adolfo. Rescata. El balón para su equipo, el de Santa Coloma de Gramanet. Ahí va Adolfo. Entre Dani Martín y Campoy la sacó Leo Santana. Se quiere ahora combinar Sergio con Marcenio. Balón a córner. Impulsado por Carlitos. Va a pitar acumulada. Una falta acumulada, efectivamente. Segunda del Jaén. Golea de Leo. Sale ahí con ese bote que siempre complica tanto a los porteros. Tiene espacio ahí Carlitos para jugar. Llega la pelota ahora a Campoy. En corto con Carlitos. Presionado por Marcenio. Ojo a Lozano. Ojo a Lozano. Sergio Lozano. Y no alcanzó. Se le fue muy largo al Brasileño. Yo creo que tuvo mucho tiempo para pensar. Marcenio vio a Lozano desde el primer momento. Creo que su intención era la de... Y ahora que se ha quedado solo es Giason. ¡Qué mano ha sacado Dida! Cayó Adolfo a los pies de Giason. La más clara de todos. No hay la falta del Jaén. La más clara que ha tenido ahí. Donde la han visto obligado ahí. Fíjate aquí. Mira Marcenio. Ya sabe que está en Lozano. Ahí va amagando. Pero se la da larga. Efectivamente larga y fuerte. Y acto seguido también. Gran intervención de Dida. Y ahora lanza hacia Ferrao. Ferrao con Díazson. Llega también Alan Brandi. Ahí rápidamente rodeado. Ferrao de contrario. Diego que trata de irse. Que lo consigue. Pero el balón lo caza antes Mauricio. Que pudiera hacerlo Bollis. Ahí va Alan Brandi. Peleando, pugnando con Diego. Y cometiendo Diego la segunda falta de su equipo. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Si no hay un gol que le haga creer en sus posibilidades. Carlitos con Mauricio. Tocó Ferrao. Vienen tres para dos. El Barça. Ferrao para Diego. Se la quería devolver a Diego. Al centro de la pista donde apareció Leo Santana. Pero no acabo de culminar con éxito este contragolpe azulgrana. Si lo trae la velocidad en las contras. Está haciendo muchísimo daño a Jaén. Fíjate. Hablábamos anteriormente, Cancho. De jugadores con talento. Fuera de Ricardinho. De Brasil. De España. Y un gran conocedor del fútbol sal argentino. Como es Juan Carlos León. Pues nos da una pequeña lista. Nico Rosa. El hermano de Mati. Matías Coronel. Altamirano. Estarna. Ruggino. Rigietti. Apunten esos nombres. Con Argentina. Que tiene una gran sub-21. No, no. Y Irán. También Irán. Lo habíamos comentado antes. Un equipo a tener muy en cuenta para el próximo Mundial. ¿Eh? Diego. Desde el rincón. Se la ha querido dejar en corto a Leo Santana. Pero se anticipó Rafa López. Se la deja a Bollis a Diego. Otra vez desde atrás el Barça. Ferrao moviendo ahí. No hay nadie capaz de arrebatársela al brasileño. Sigue en la posesión el conjunto local. Cómo le está costando ahí a Diego. Pero mantiene perfectamente. Finalmente tocó Alan Brandi. Que pide a sus compañeros que se vengan arriba. Para acentuar la presión. Para intentar rescatar la pelota. Estamos a punto de llegar al Ecuador de la segunda mitad. Siguen los tres goles de ventaja del Barça. El largo no ha podido llegar por muy poquito. Ferrao a ese lanzamiento de Didac. Y ahora Ramón Bueno. El que encara a Leo Santana. Pero por lo menos hemos entrado en una parte de intercambio de golpes. Yo creo que ahí sí que puede sacar partido Jaén. Porque el partido ahora mismo lo tiene muy cuesta arriba. Tiene que buscar eso que estábamos comentando. Algo diferente. Algo que haga por lo menos equilibrar las ocasiones. Y con las ocasiones llegarán los goles. Mauricio mueve el balón ahí por el círculo central. Alan Brandi ahora por la derecha. Con el bloqueo de Mauricio. Trata de irse el argentino. Que sufre la falta de Leo Santana. A mí me parecía que ha sido clara. Con la conducción que estaba haciendo el argentino. Ya estaba encarando. Ahí ya su pierna. Posibilidad a balón parado. Pegaditos al punto de 10 metros. De donde le gusta a Carlitos. Lo que pasa es que sin los dos defensores que hay ahora mismo. Vamos a ver zurdo. Vemos aquí a Alan Brandi. A pierna cambiada también. Vamos a ver. Porque si ve hueco el gaditano. El que le pega siempre. ¡Ahí va Paulito! ¡Es el rey! El balón ha parado. Décimo noveno tanto de Carlitos. El gol de la esperanza para Jaén. Paraíso interior a 9.55 para llegar al final. Decía que si había hueco es verdad que Mauricio consigue. Pero Mauricio no consigue mover nada de la barrera. Ni siquiera Artur está en la barrera en la misma posición en la que la colocó Didac. Pero mira, aquí lo vamos a ver. Qué precisión es verdad que arrastra un pelín a Artur. Por lo menos le tapa la visibilidad para que no pueda salir a pruébalo. Hablábamos en la previa de ese duelo de goleadores. Ha marcado Ferrao. Ha marcado Carlitos. Ventaja de dos tantos para el Barça. A poco más de 9.5 para llegar al final. Y ahora Binjoba le ganó la espalda a la cobertura azulgrana. Esto es lo que necesitaba Jaén. Es lo que necesitaba el partido para recuperar esa emoción. Ese primer gol. Que hiciera primero dudar al rival. Pero sobre todo empezar a querer. Ahora se las tienen ahí Ramón con Ferrao. Ramón ya lo decíamos en su primera rotación. Es un hombre que el cuerpo a cuerpo lo va a buscar siempre. No va a rehuir nunca cualquier tipo de balón dividido. Vuelve a intentarlo el Barça con Diego. No puede irse de Binjoba. Ojo a la falta de Diego. Ahí sigue Binjoba. Lo ha sacado Didac. Y ahí falta acumulada. Cuarta del Barça. Diego y es la cuarta en efecto. Cuarta del partido se ha cambiado. Ha cambiado absolutamente. Decía que en ese cuerpo a cuerpo que estaba buscando Jaén. Ya se ha liberado. Es decir, ya ha igualado ese nivel de intensidad con el rival, con el Barça. Y todavía hay mucho partido. Y este es un Jaén más reconocible desde hace cinco minutos. Hugo, cerquita, cerquita. Ahí el segundo gol Binjoba. Binjoba más participativo que en los últimos encuentros. Con mucho más protagonismo y sobre todo con confianza en el uno contra uno. Ahora es el Barça al que no le dura la pelota. Fíjate cómo va. La pierde rápidamente. Buscan a Ferrao, ataque directo y que sea él. Pero no quiere perder el orden defensivo. Y Bollis ahora pegándose deportivamente con su excompañero, con Binjoba. Oiga Ramón para el Jaén. Que ha encontrado ánimos renovados después del gol de Carlitos y en esa ocasión de Binjoba. Encarando Ramón a Diego. Seguirá siendo balón favorable a los visitantes. Oca, Rafa López, Mauricio. Ha sacado en primera instancia a Artur. Tremendo el esfuerzo que está realizando Mauricio. Gran cantidad de minutos sobre la pista. Y vamos a ver ahora cómo gestiona esta nueva jugada de ataque el conjunto que dirige Daniel Rodríguez. Ahí trataba de romper la línea a Mauricio. Ahora se le ha ido fuera de banda a Binjoba. Se retira precisamente el brasileño. Y necesita también recuperar un poquito de oxígeno. Ha salido Michel en su lugar. A ver, porque ahora mismo el Barça está pasando, yo creo, los peores momentos del partido, ¿no? Ha perdido la pelota, todavía no ha perdido el orden. Sobre todo en defensa, pero está corriendo mucho y está corriendo sin balón. Binjoba. Binjoba hacia Ramón finalmente llega a la pelota. Se la devuelve a Rafa López. Michel, que trataba ahí de desbordar a Icardo. A punto estuvo de conseguirlo el de Menjibar. Pero ahora juega el Barça. Se anticipó Binjoba. Balón que vuelve de nuevo a Artur. Con Sergio Lozano ahí. Organizando ahora esta nueva posesión de los locales. Tienen que echarla atrás hacia Didac. Siempre la referencia de Ferrao. ¡Oh, Ferrao! Lleva referado Ferrao. O agarrón ahí de Binjoba. Pero se iba Ferrao ya, ¿eh? También la cuarta falta para Jaén. A ver, me gustaría ver la repetición porque Binjoba tiene muy claro la protesta de que no. Pero sí, sí, falta. Un poco lo que decíamos antes de Marlowe, ¿no? Es decir, que el final, cuando tú agarras y te ven, pues, lógicamente lo haces tan descarado es... Falta. ¡Uf! Le fue arriba a Lozano. Sí, pero amagó con el cuerpo para simular el pase a Icardo, ¿eh? Otra vez el búfalo hacia Ferrao. El Barça necesita coger la pelota. Es decir, no va a estar teniendo, necesita... ¡Uf! Bien salido la Binjoba de Sergio Lozano. Ahí va de nuevo Ángel. ¡Cómo está Binjoba! ¡Cómo está Binjoba! ¡Ahora sí lo consiguió Ángel Binjoba! Te decía, ¿cómo está Binjoba? ¿Cómo se nota cuando un jugador tiene la confianza, tiene esa convicción de... Primero en el robo de Badone. Fíjate ahí cómo va a pelearlo con Sergio Lozano. Lo roba, luego va la continuidad. Y se la deja larguita para meter... Hay mucho partido, Jaén ha vuelto. Han pasado muchos malos minutos, pero este es el equipo que nunca deja de creer. Y ahí tenemos ya al Jaén Paraíso Interior. A un gol todavía con siete minutos por delante. Muchísimas cosas por pasar aquí en el Palau Laugrana. Tocando a Hicardo con Adolfo. Interviene también Artur, encarando a Giason. Balón hacia el centro. La tuya mía con Adolfo. Se la deja Sergio Lozano. Lo antes Espíndola, que aguantó ahí. Calculó bien que no iba a llegar Adolfo. Alan Brandi. Alan Brandi para Giason. Está solo por ahí por la izquierda a Mitchell. Ahora le sale al paso a Artur. Se va a Mitchell. No, despejó a Artur. Pero desde el rincón jugará Alja en Paraíso Interior. Marcando la jugada desde su zona, Dani Rodríguez. Y Dani Rodríguez, fíjate que ha mandado al banquillo a Villava. Ahora imposibilidad de contragolpe. Está por el otro lado a Hicardo. Por la acción individual, Adolfo. Sí, pero fíjate el balance defensivo del Barça. Ni a Artur ni a Sergio Lozano han acompañado. Ya saben que son momentos complicados para su equipo. Para correr menos riesgos es más importante defender ahora mismo que atacar. Giason para Alan Brandi. Campoy toca con Giason. Y Dani Rodríguez que manda a sentar a Villava porque yo creo que le va a necesitar. Sabe de su estado de forma. Sabe del momento que está atravesando el partido y le va a necesitar para los últimos minutos. Nueve Adolfo hacia Artur. Turno de posesión ahora para el Barça. Ahí balón hacia Artur. Se la dejó Adolfo. Venía en carrera el de Santa Coloma. Pero lo ha alcanzado Jordi Campoy. ¡Uf! ¡Qué balón ha sacado! ¡Qué balón ha sacado Michel y qué parada de vida! Pero qué balón ha sacado Michel. Parecía, fíjate, los cuatro hombres del Barça por detrás de la línea del balón. Y aún así ha encontrado una ocasión clara. Y ahora ya son la volea. La sacó Sergio Lozano. No creo que Andreu tarde mucho en pedir tiempo muerto. Primero que tiene cuatro faltas, aunque el rival también lo tiene. Pero ahora mismo el público lo está entendiendo así. Fíjate cómo se ven la necesidad. Y público de Jaén también. Llegó ahí Carlos Espíndola. Michel con Campoy. Vaya emoción que ha cobrado el partido para estos cinco últimos minutos. Ahora lanzó Michel ahí hacia tierra de nadie donde estaba Didac solo. Marcenio acosado por Campoy. Sube también Michel. Tiene que quitárselo de encima a Icardo. Y la posesión será para el Jaén. En el momento nadie se mueve para solicitar tiempo muerto. Quedan ya cinco minutos para que acabe el encuentro. Hoy va a salgado Alan Brandi solo. Se le apagó la luz. Se le apagó a un novio, a Campoy intentó. Claro, ahora está diciendo que tiene que venir alguien porque al final le han obligado a él a resolver. Pero qué ocasión tan clara. Aguantó bien el tipo ahí Didac. De segundo tiempo es mucho más de Jaén. Mucho mejor el equipo andaluz. Mucho más reconocible sobre todo. Sobre todo en los últimos seis minutos jugando Bollis con Diego hacia Didac. Arcenio. Ahora más problemas para la elaboración a cargo del Barça. Aunque mantienen bien la posesión. Ahí apoya a Michel Alliason en la tarea de cubrir a Ferrao. Se movió Ferrao justo en el momento que le lanzaba Diego la paralela. Ahora mete a Rafa López. Lo que busca con la llegada del cordobés es más control del juego. Sobre todo más profundidad. Y dar alternativas en el cierre. Es un cierre que se incorpora mucho al ataque. Mete a Dani Martín también para buscar el uno con Aúl. Víctor a uno en banda y a Michel. Muy ofensivo el equipo que tiene Jaén ahora mismo en pista. Y a la Frandi como siempre. ¡Oh, el público cómo está evoltado! ¿Cómo sabe que el equipo lo necesita ahora mismo? Vale, dos cierres jugando con Bollis y con Marcenio. Ahí combinan precisamente el de Doña Mencía con el brasileño. No le entendió. Creo que lo que está fallando el Barça en este segundo tiempo, además de la presión que le está ejerciendo Jaén, es en esa salida del balón. Esa salida que había encontrado con esos cortes interiores. Ahora mismo no la está encontrando. Se está jugando casi todo el partido en esta zona de la pista. Combinaban Dani Martín y Carlitos. Balón rebotado, pero sigue ahí. Ahora Rafa López. Se le fue largo el balón a Dani Martín. No pudo llegar el número 17 de Jaén. Pero mira lo que te decía, la incorporación del cierre. En este caso hacen sobrecarga en una banda. El cierre mete el balón al pívot y es el que va a hallar. Miren banda. Serrao ahí, cómo ha defendido el balón. Pero cómo la ha peleado Michel para acabar quedándosela. A punto de llegar a los tres últimos minutos. De Jaén es muy reconocible ahora, muy reconocible. Muy de ese espíritu. Balón, nuevo balón de oro de Diego hacia Serrao. Por la derecha está Marcenio. El lanzamiento. Vuelve a sacar lo espíndola. Michel trataba ahí de sorprender a Dida. Y casó el rival. Conce en nuestro avance. Creo que Marcenio en aquella final que jugó contra Inter Movistar. Que ganó la Copa Europa el Ubra brasileño. Fue elegido el mejor jugador de la final, el MVP. Se anticipa Rafa López. Ha cerrado dos para uno. Oh, ahí se equivocó. Dos por el lanzamiento. Tenía Dani Martín que se desespera. Estaba solo Dani. Y me sorprende que no pida tiempo el Barça. No sé si quiere apurar a Andreu. Aunque solo sea para... El que no sorprende es Dani Rodríguez. Campoy jugando de cinco. Jaén para eso interior a 2'40". Con Mauricio. Con Dani Rodríguez. En los rincones, Carlitos y Ramón. Hay Mauricio que se la deja al Galitano. Y al final, balón para el Barça. Recula Campoy. Ahora sí hacen el cambio. A ver qué no iban a sacar ya los del conjunto azulgrana. Volverá a jugar de cinco el conjunto visitante. Ahí vuelve a producirse el cambio. Vamos a ver qué no hace ahí con Campoy. También lo hemos visto hacer con Mauricio. Es decir, que las dos opciones con un diestro y un zurdo. Juega Carlitos con Ramón. Ramón para Mauricio. Prolonga hacia Campoy. Y el tiro lo sacó Marcenio. Pero vuelve ahí al ataque el conjunto visitante. Ese balón mal. Balón mal dirigido ahí de Ramón hacia Dani Martín. Sobre todo la altura del balón. Ahora no ha podido hacer el cambio. Diego. Ha podido irse de Ramón. El balón es para el Jaén. Balón para el Jaén. Ya la prefiere arreglar porque Spídola es un buen portero con los pies. Es un hombre que puede también aportar en la salida. Pero ya la precisión que tiene Campoy con la zurda. Revoltó en Sergio Lozano. Ha ido rapidísimo este segundo tipo. Fíjate estos últimos minutos cómo van. Sin embargo, Dani Rodríguez. Qué tranquilo está, ¿eh? Hombre que vive los partidos con muchísima intensidad. Con muchísima excitación. Y ahora está muy tranquilo para tomar las decisiones correctas en este minuto y medio que queda. Ahora cambia Campoy. Se está metiendo por el medio. Sí, sí. Fíjate cómo ha cambiado la posición, ¿eh? Ahí va a ir a la lona hacia Carlitos. Pero la ha cogido Diego. Va adentro, va adentro, va adentro. Gol de Diego. Placazo Diego. Enrique Zufo. Para marcar el cuarto de su equipo. Cuando más estaba sufriendo el Batza. Fíjate que han hecho el movimiento. Campoy cambia de banda. Ahí, fíjate, se produce. Va a pedir el tiempo. Ya va a haber tiempo muerto. Ya ha solicitado Nani Rodríguez. La verdad es que luego el rebote le ha caído a Diego, pero hay que tener esa calidad, ¿eh? Parece fácil, no hay portero, pero hay 30 metros y hay que ponerla ahí. Está ya Carlitos. Y hacemos Santiago, ¿vale? Giramos por detrás. Vengo y corro. ¿Vale? Si no la veis, piso, la meto al fondo y la finalizo. ¿Vale? La siguiente es bloqueo. ¿Entendido? Que no nos marquen, coño. Vamos a tener seguridad. Mira, tiro desde el fondo, ¿eh? Desde el fondo convencido. Y si robamos, nos esperamos, contraataque. ¿Vale? Y si no hay un palo, si no hay un palo ahí. Ramón, cambia con Nietzsche. Venga, vamos. No, al fin no. Mau, Santiago. Vamos a ver porque queda tiempo. Es verdad que queda un minuto y ocho, son dos goles. Yo creo que opciones hay. Lo que pasa es que con el 5 para 4 no han generado todavía ninguna ocasión. Es verdad que no han tenido posibilidad de finalizar ninguna de las acciones jugando de 5. Ahora Alan Brandi ahí a la media vuelta. Se anticipó Didac. Ahí está Mauricio para impedir que progrese más el balón lanzado por el portero. Qué bien Michel ahí ante Sergio Lozano. Pero cortó Adolfo. 50 segundos. Dos goles de ventaja para el Barça que acaricia el triunfo. Qué jugadores Adolfo en esa primera línea defensiva, ¿eh? Cómo aprieta, cómo aprieta el balón y luego cómo cierra la línea de pase, ¿no? Es decir, retrasa mucho las acciones ofensivas del rival. Mira, aquí vamos a verle. Vuelve Mauricio. Ahí llega antes Sergio Lozano. Se queja de que ha habido falta. Juega Marcenio para Adolfo. El tiro de Adolfo salió desviado. Al final no acumulan esa acción. Parecía que era falta, sí. En la que pareció que hubo falta. Ahora ya ha sido muy complicado, ¿no? Todo porque no está teniendo... Ya tengo esa fluidez en el juego de 5 para 4 porque no lo está haciendo excesivamente rápido. Y que el Barça está defendiendo muy bien. Mira cómo están ahí metidos en 12 metros. Michel. El tiro de Michel acabó ahí en un bosque de piernas. Acabó siendo despejado por uno de los jugadores del Barça. Sigue intentando lo Jaén. Otra vez Michel. La saca Marcenio. Quería quedársela Adolfo. Pero ha estado ahí. Muy bien el de Mengíbar. Que además ha conseguido pasárselo. Ahora sí están descolocados. Michel ha sacado Marcenio. Qué defensa de Marcenio, ¿eh? Se va al suelo además. Se ha dado un golpe en la acción. Cómo ha tirado ahí de veteranía. Fíjate cómo ha temporizado hasta que ha llegado el jugador de Jaén. Y ha ido al suelo. Vaya Dani Rodríguez. Mira, mira, mira. Cómo se lanza ahí. Cómo tapa. Creo que es un gran fichaje el que ha hecho el Barça en este mercado de invierno. La intensidad. Quedan siete segundos. El partido lo tiene perdido Jaén. Y aún así, Michel y Aicardo sigue con su debate. Mauricio. Vamos a ver si hay tiempo para algo. Segundo y medio. Mira hacia arriba, Mauricio. La última jugada. Hasta el último aliento. Lo han intentado los hombres de Dani Rodríguez. Después de, es verdad, haber pasado unos 27 minutos con apuros aquí en el Palau. Final triunfo del Barça. Cuatro a dos. Amplían su ventaja en la clasificación. Los de Andreu Plaza que ahora tienen cuatro puntos de ventaja sobre el Pozo Murcia. Ocho sobre Movistar y Osasuna Magna. Sí, yo creo que el partido segundo tipo ha sido mucho más equilibrado, mucho más bonito para el espectador. Pero si hacemos un balance de los 40 minutos, que es lo que dura el partido, creo que el Barça ha merecido la victoria. En cuanto a que el peso y la influencia que ha tenido esos primeros 22 minutos de juego, al final han sido determinantes. La buena noticia para Jaén, yo creo que ha sacado ese espíritu. Se ha enfrentado a un equipo que es el líder de la liga y le ha tenido apretado hasta los dos últimos minutos en una situación en la que no estaban jugando bien. Y esto lo único que es, es un avance, Ramón, de lo que vamos a ver el día uno en Valencia. Pues esta es una de esas grandes cosas que vamos a tener ocasión de ver en Valencia a partir del próximo 28 de febrero. De momento 4 a 2 del Barça Lassa, que sigue prolongando su racha victoriosa. Con estas son ya seis de forma consecutiva para el equipo de Andreu Plaza.